Hacemos la tercera parte de la compra de Lima, dos, tres, una, tres, tres copas, tres copas, tres copas, siete mil pesos, tres. Muchos agradecemos al preparo, a San Miguel Arcanto, el ejército de los ejércitos de Dios, de igual manera agradecemos a la empresa por esa invitación. Se llama Identidad Secreta, el dólar de las partidas Guanajuato, toma en cuenta que un dato importante, es de todo lo cual que llegó la gira, la semana que llegó el resto de los exportadores de la Unión Soviética, el dólar de Guanajuato, fue precisamente el 22 de septiembre, el 22 de septiembre, fue el cierre de la gira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!